No, hazle así, hazle así. Eso, eso, eso. Y después le hace así. ¡Aaah! ¡Qué mal! Ahora baila como Pokémon. Como Pokémon. Y porta ahí, siéntalo. Así, así ponte, ponte ahí. Eso, como imita el esnac. El paso de tortura, el paso de tortura. El paso de tortura. Ahí. Eh, eso. El paso de tortura, el paso de tortura. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!